¡Hola, hola, deco amigos! Somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista, pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo escoger poltronas. Un básico, ¿no? Es un básico de la decoración. ¡Sí! Hoy estamos entrando cada vez más VIP. Sí, porque ya, bueno, si ustedes han escuchado esto hace tiempo, nosotros hicimos capítulos sobre la regla de decoración del living, donde hablamos un poco, como en general de todo. Pero ahora ya va a empezar a entrar así como en la profunda de temas súper específicos. O sea, que son 65 capítulos, 65 capítulos, que es como, hemos hablado de decoración, así, pero no sé cómo es. ¿Cómo seguimos hablando de decoración? Es que es un tema infinito. No, tenemos tema para rato, pero... Lo que pasa es como en el Amiga Novo también, es como que entra así como muy VIP, muy VIP, muy VIP. Sí, claro. ¿Por qué no te lo hablan de los tipos de nudos de la madera? Pero que son cosas importantes, que todo el mundo tiene que saber. Todo es importante, cosas de vida o muerte. Problema país. Hablemos de problema país. Pero antes de hablar de estos problemas importantes para la sociedad chilena, vamos a nuestra sección, poniéndose al día. Te cuento que por fin vi el programa Remodelaciones de ensueño en Netflix, que es el programa de Estudio Maquí. Y antes de contar el detalle, ¿qué opino? Es una sección que debería llamarse al cine con el decorador. Es que tú eres mucho de consumo de estas cosas. A mí me cuesta. A mí me cuesta. Igual tú vas a decir... ¿Tú no lo vas a ver en series? No. No. Así como, pero en general. Porque tú como que ves en YouTube. Sí. Como que me gustan las cosas rapiditas. Sí. Entonces como que veo cuestiones de decoración, pero en YouTube. Entonces son como rapiditas, son videos cortos. Muy mileniales. Así veo. No, a mí me gusta ver series. Me gusta... Y estoy viendo varias en paralelo. Y ahora empecé a ver esta. No la vi completa todavía, porque es como que el fin de semana llegué tarde. Pero dije, no, tengo que verla para poder comentar. Tengo que saber poder comentar la serie y con propiedad. Pero antes de que de mi opinión, quería comentar de que muchas personas no son nosotros con el mano en la obra. Y a pesar de que nosotros reconocemos como el impacto medial que tiene en ellos. Es que ellos son un imperio. Digámoslo. Sí. Y de las comunicaciones. Ellos como que no hacen la decoración. Sí, eso me parece súper heavy porque ellos no decoran. Ellos no son decoradores. Porque de hecho, Scott... No, Scott es... Bueno, Scott es el que vende las cosas. No, Drew el que vende. Scott es el que remodela. Y Scott es el que remodela. Pero él es constructor. No es decorador, no es diseñador. Es constructor. De hecho, su profesión creo que es otra cosa. Sí. O sea, yo vi un capítulo... Bueno, siempre. Pero este fin de semana como que... Puras cuestiones de casa. Es como en Geo de la vida, ¿sí? Ya, eso fue mi consumo de series. Ya. Y... Y caché que en uno de los capítulos que era como... Vívela y cómprala. No me acuerdo. Vívela o véndela. Vívela o véndela. Estaban haciendo la decoración de una casa y estaban las decoradoras. Las real decoradoras de ellas. ¿Sí? Sí. Y ahí estaban unas dos tipas que decían así como... Que imagino que hacen stage home... ¿Cómo se llama? Home staging. Home staging. Y como que pusieron cosas y él decía, no, mira, podemos poner esto porque quiero que se vea como así y acá podríamos poner esta como área porque es muy largo, un área como de conversación. Pero al final, no sé, o sea, bueno, ya sabemos que no lo hacen. Pero no decoran, pues, no te decoran. Claro. Te construyen. Y, bueno, mucha gente no asocia con ello, pero para mí personalmente, mi mayor referencia es Studio Mangui. Porque ellos han creado como, de verdad, un imperio, contaban en el programa. Y este programa lo grabaron hace dos años. No te pongan. Sí, hace dos años. Y decían que... Ahí contaban, con un par de decisiones, como que son un equipo de 90 personas. Es que son muchos, es que crecieron demasiado, crecieron demasiado. Y decían que tenían... Y dicen que llevaban 18 proyectos. Y yo decía, 18 proyectos, 90 personas, ¿cómo cuánta gente trabaja en un proyecto? Como que... Yo quedé así y dije, como... Impacta mil. Impacta mil. Igual nosotros llevamos altos proyectos. Pero no, tenemos 90 personas. No tenemos 90 personas. Es que eso... Yo creo que nosotros tenemos más proyectos que ellos. Y menos equipo. Pero mucho esfuerzo. Porque aquí trabajamos con mucha dignidad. Es que bueno que también ellos igual... Realmente ellos son el imperio. Más que los hermanos de la obra, porque los hermanos de la obra son el imperio de la comunicación. Ellos son el imperio de la decoración. Y del interiorismo en general. Ahora, claro, porque Estudio Magui tiene el estudio donde hacen proyectos de diseño. Y tienen la tienda Magui Anco, donde venden los productos de artículos de mueble, artículos de decoración, etc. Ya, bueno. Ellos son un matrimonio, ¿cierto? Que crearon esta empresa que le ha ido increíblemente bien. De hecho, me gustaban su oficina. Y me decían como... ¡Wow! No temo, no. No, me manco. Era un edificio gigante. Sí, el edificio gigante se le dijo. Era como la oficina de Kylie Cosmetics. ¿La has visto? Si no la han visto, tienen que ver en YouTube el recorrido icónico que hizo Kylie por su oficina. Cuando tengamos una oficina nueva, yo quiero hacer el mismo recorrido. Pero no tenemos. Así como, este es el lugar donde me maquillo, aquí es donde me baño, aquí es donde me peino. Y era como... ¿Qué onda? Esto es como su casa. Esto es un buen nivel. No, no hay. No, porque va a ser como un recorrido, pero... ¡Pobre! Como una parodia, más bien. Ay, pero hagámoslo. Sí. Bueno, todo es grandioso aquí en Estudio Magui y de cómo realizan los proyectos. Los proyectos son increíbles, ¿verdad? Hacen cosas hermosas. Hacen construcciones desde cero. Desde casa así... Completa. Completa. Sí. Ya hasta... No sé si... De hecho, me da gracia porque las cosas que muestran acá en el programa es como, miren, estas cositas chicas que hacemos así como para el programa. Hacen como una habitación. Sí, mira, vamos a hacer aquí una habitación de 30 mil dólares. Como 22 millones de pesos. Así como perdimos vuestros super. Llega un escritor de enano. No, mi Dios mío. No, fue algo poco. Algo poco, sí. Algo poco. Sí. Y bueno, yo los amo, pero igual tengo mis opiniones al respecto. El proyecto del programa. Ya. Es que ellos son... O sea, como que su trabajo es muy lindo. Pero como que... Como de persona... Bueno, es la única que sale en la... Che. Che, claro. Che y Sid son el matrimonio. Che es la que ella ve como toda la parte creativa. Y Sid ve la parte como gerencia de las dos empresas. Del negocio. Ya. Y ella es la que más figura en todo. Y ella es muy simpática. Tiene como mucho ángel. Muy carismática. A partir de que es linda. Es bonita. Como que es entretenido como escucharla y verla. Pero él es muy senasudo. Es muy nava. Muy nava. Es que tampoco sale tanto. Entonces me imagino que igual es... Y yo también creo que él es el tipo de persona que en realidad no le interesa mucho las cámaras ni nada. En verdad no le interesa nada. Es como que... Yo trabajo. Sale como con... Anda con su skate. Entonces siento que... Ahí en el sentido como que... El programa es en remodelaciones. De verdad que todo es hermoso. Está grabado pero hermosamente. Se ve todo muy lindo. Como que muchas tomas aéreas. Porque esto lo graban en... Silent City. ¿Ya? Y es... Yo no conocía mucho ese lugar. Y es hermoso. Ahora lo conoces. Ahora lo conozco. Lo conozco por Netflix. Netflix me presentó. Es que además que no es de los destinos típicos que uno iría. Claro. ¿Cierto? No. Pues esos destinos que... En verdad que hay unas cuestiones en Estados Unidos que son de vivienda nomás. Entonces no son como de turismo. Claro. Es como un suburbio. Suburbio. Es así como eternamente. Y como que tú... Es como... Yo no voy a ir para allá para conocer. No. Cierto. No es como esos lugares que... No es como no se ir a Nueva York o a Los Ángeles. Cierto. Que son los lugares que uno más típicamente iría. Y bueno. Pero todo es bonito. Y todo como que... De verdad se ve todo hermoso. Y... Pero las renovaciones por ejemplo igual son... Son hasta más caras de lo que uno se imaginaría para el presupuesto de acá del chileno. Y eso que Chile es caro. Es caro. Ellos se fueron... Ellos contaban que ellos se fueron a Salt Lake City porque la vida es más barata porque yo antes vivía en California. Y como que California es carísimo. Y yo decía... Si por 22 millones te renuevan una salita de estar... ¿Cuánto costará en California? ¿Cuánto costará en California? ¿Cuánto costará en Chile? ¿Cuánto costará construirse una casa entera en California? Y yo dije como... Quedé así... Para adentro. Para adentro. Es que los presupuestos son gigantes allá. No. Es que todo es impresionante. De hecho... Yo me acuerdo que para postular, hermano, a la obra, tú tenías que tener 80 millones. Para postular. Como de presupuesto. Porque eso es lo que te pedí. Postular. Postular. Ni siquiera es... Claro. Ya, bueno. ¿Y cómo era el programa? Bueno. Y básicamente lo que van haciendo es que los capítulos son muy cortitos. Son 6 capítulos de media hora. Ya la primera temporada es bien cortita. Pero... Bueno. Alerta de spoiler. Al final del último capítulo ellos cuentan de que ya grabaron la segunda temporada y que se viene muy pronto. Ya que la van a tener en el año que viene. ¿Cuánto dura cada capítulo? Media hora. No. Así que se pasa súper rapidito. Es como fácil de digerir. Es como para tele pero lo pusieron en Netflix. Claro. La podís ver así de una sentada. ¿Ya? Y sin comercial y todo. Así que... Y es como bien rapidita. De hecho, en cada capítulo como que te cuentan una historia y ahí siempre hay una historia paralela. Es como The Nation of Tiny House. Que también dura como 30 minutos. Sí. Hay muchos programas que tienen este formato. Sí. Es como que esos formatos es cortito. Claro. Ahora si te la dieran en televisión abierta, la harían durar media hora y la otra... Y la harían durar una hora porque la otra media hora serían puros comerciales. A no ser de que sean de estos canales porque de repente depende del programa. Porque hay programas que nada, no venden mucho. Entonces por lo tanto es como rapidito. Se ven media hora. Que no tiene comerciales. Así no va. Sí. Hay comerciales al principio y al final. Sí. Y sería. Sí. Pero entre medio. Cuando suelda. Por ejemplo, lo del hermano a la hora que lo dan en TVN. Uy, es eterno. Esa cuestión y es como, oye, pero... Yo lo he visto en la mañana. Sí. Lo dan a la fin de semana en la mañana y es eterno. Y es eterno. Y es como, oye, pero si... Como puro comercial, puro comercial, puro comercial. Bueno. Esa es la gracia de comerciales. Y el programa, claro, es como que muestra muchas renovaciones muy lindas. Van a contar un poco más de la vida de ellos. Que eso me parece interesante. Porque te va mezclando como un poco el lado de la vida personal de ellos. De, por ejemplo, muestran cómo están construyendo su casa. Nosotros ya vimos la casa. La casa terminada. Pero ahí en este momento están mostrando cuando la están construyendo recién. Te muestran como todo este proceso. Y es un buen entretenido conocerlos más. Pero, claro, a mí lo que me faltó es que yo sentí que no había nada en juego. Como que no... Por ejemplo, en... No era como un reality. En los reality, por lo general, siempre hay un juego. En Silent Sunset, cuando muestran ahí que están vendiendo las casas, dicen, ya, posible comisión. Cien mil dólares. Y tú decís, ah, ya. O sea, igual estas minas tienen harto en juego. Porque están jugando mucha plata. ¿Ya? En el fondo y por algo luchan por las comisiones y todo. Pero acá no es como que... Tú me estás diciendo, no, mira, como que todavía tengo esta salita. No sé qué hacer con ella. Es aburrida. Arréglame, ¿verdad? Pero es un espacio que no lo uso nunca. Entonces, como que... Tú decís, como, bueno. Esta gente que tiene plata no me va a ir a arreglar su casa para bonito. Yo lo culpo a eso. Porque me parece fantástico que uno quiera hacer eso. Pero para mí, en televisión, me parece que a mí me gusta que hay un poco más de sangre. Porque tú llegas y decís, como, no, es que aquí alguien se va a morir y se no la arreglan la casa. ¿Cierto? Que esté la parte humana. Claro, que tenga... O sea, que, claro, la sangre es la parte humana. Es que eso quiere uno, como que... O me gusta a mí, ¿cierto? Como que tú de verdad decís, como, ah, ya, hay algún juego, están compitiendo o por el tiempo, o con el presupuesto, o... Acá no. No. Aquí hay como cosas bonitas. Es bonito, ¿cierto? Es muy parecido a lo que hacen ellos en YouTube. Ah, ya. Ya, pero que a lo mejor no... Que te muestran cosas bonitas nomás y es como tus proyectos. Claro, como que no hay tensión. Y eso, eso yo eché de menos, como que yo esperaba un poco como conocerlos más a ellos y que también mostrarles también como a lo mejor más conflictos, o que a lo mejor cada uno tomara un rol. Pero no, en realidad como que Shea, ella es la encargada de todo, como de la parte creativa, porque igual trabaja con un equipo de 90 personas, entonces... No es que Shea te coló el lápiz ahí con el tiralí de a dibujar de los planos, pues. No, pues, mijo. No, esto ya no. No, pues, entonces... Pero, claro, como que me faltó un poco más de... De ahí, de... Como de tensión. Como del golpe. Como el conflicto. Claro, como que me faltó ahí su... Como su pelea. Su housewife. Cierto, ahí como su palabreo. Su pelea con el marío. Obvio, claro. Su palabra, porque el marío es bien sin asunto. Es bien sin asunto. Sí. Como que le hice así todo, ya, mi amor. De hecho, en una parte, creo que en el primer capítulo, en el segundo capítulo, que dice como... Dice que hablan de que hay parejas que tienen un estilo muy distinto y que es muy difícil ponerlos de acuerdo. Y decía, en cambio... Y él sí dice, bueno, en cambio en nuestro caso a mí no me importa y yo dijo que Shea elija todo. ¿Viste? Es condecorado él. Él es muy arro. Es muy arro. Es muy arro graneado. Sí. Claro, sirve para todo. Es buen acompañamiento. Sí, nada más. No te molesta para nada. Claro. Y ni siquiera necesitaba. Y así con suerte le ponía una ropa bonita, así como que le echa ahí un par de perejiles arriba. Para que quede como un martino. Ya, sería. Pero, bueno, igual yo les recomiendo que la vean porque una serie está como muy bonita. Ya, las renovaciones son bacanas. Es como bien hecha. Está bien hechita. O sea, técnicamente está increíble ya. No voy a entrar muy en detalle, pero en realidad les cuento que hacerlo como para que el programa se vea así es muy caro. O sea, digo, ay, bueno. Dinero de Netflix. No, los presupuestos de Netflix no son nada como los presupuestos de acá. Es que me digo, bueno, aparte que la fotografía es muy linda. Yo estoy viendo Ratchet que tiene una fotografía, o sea, además de la serie que le encuentro súper entretenida, tiene una fotografía demasiado linda. O sea, esta cuestión como medio brillante, medio mid-century con el glam, que es muy de la época. Pero es que pasa, Netflix tiene mucho cuidado también con la dirección de arte. En general, todos los programas se ven bien. Yo vi un reality que tenían ellos que era como de parejas que estaban en una isla y que no podían tener como... Intimidad. Intimidad. Porque si no, iban como que tenían un pozo que era un premio y le iban descontando del premio a la medida que ellos iban teniendo intimidad. Y era pura gente que todos parecían modelos. Así, eran todos estupendos y tenían que relacionarse entre sí, pero no podían tocarse, no podían hacer nada. No podían darse ni un beso, nada. Pero todo era hermoso, tú decías, ¡ay, qué ganas de estar en esa isla de vacaciones! Y después tú en la realidad la veí y es como... Sí. ¿Tienes Netflix? No, así. No, así Netflix. Tiene su stand. Y usted, don Rodrigo, ¿en qué ha estado? Yo me fui a Pichilemo. A Pichilemo. A Pichilemo. O sea, igual es medio risa porque las casas, las casas, o sea, como que todo es como muy Pichilemo. La gente es como muy así, como, ¡ah, somos estériles! Como, muy relajados. Todo se ha relajado. Sí. Es que la gente tiene como ese espíritu de surfista. Sí. Todo el mundo Pichilemo. Sí, pero surfista con autos carísimos. Porque como que, claro, que es como un pueblo muy así, muy relax. ¿Pero en qué parte de Pichilemo viste tú? Fui a... Porque Pichilemo es bien... Fui como para el sector de Punta de Lobo. Para allá. Para allá, pues. Para allá. Oye, ¿y mi sal de caúil? Te la traje, ah. Estupendo. Te la traje, ah, tú pedo. Te la traje, ah, no, la dejé en la casa, me quedo en la casa, pero la traje. Ya, te la voy a cobrar. La traje en la sal de caúil. Y le dije a Rodrigo, no, tráeme sal de caúil. Y yo decía, ¿por qué es sal? Y es como... ¿Famosa? Que es famosa. Y es como, no, ¿por qué tengo que llevar sal? Mi mamá también me pidió sal, y es como, ¿por qué? Es que es típica de la zona. Es como sal. Se puede encontrar en supermercado. Ya, no importa, sal de caúil, te la traje. Ya. En estos como bolsitas de, como de saco. Ah, maravilloso. Te traje un saco de sal. Ya, estupendo. Y me quedé en un lodge, porque me iba a quedar en la casa de la familia, pero al final habíamos muchos, bueno, muchos entre comillas, porque no éramos tantos, pero no cabíamos tanto en la casa. Ya. Y nos quedamos en el lodge, que es básicamente una cabaña, con un nombre bonito. ¿Y qué tal? O sea, es que bien bonito, me gustó. Igual, era como, tenía una arquitectura súper, como, lo que era, así como muy actual, así como, el típico, como que uno cuando dibuja la casa, te quedan así como, hay que achar esa arquitectura que es como muy simple, que tú ves como la forma de una casa, y es como muy textual. Ya. Ya, eso tenía. Igual tenía como un corte choro, y todas las casas, todas las lodge, las cabañas, quedan igual, así como un muro, un muro de vidrio completo. Ah, ya, tu paño vidriado. Paño vidriado, carísimo, joven, porque todo era termopanel, carísimo. A mí. Yo me acordaba de tu casa, de las cosas que hablabas de repente, y yo como, esta tiene que ¡Canta, mime! ¡Carro, joven, por Dios! Sí, porque uno dice, ponga la ventana, oye, las ventanas son carísimas. Sí. Son terribles caras. Es mejor comprarla así como onda rapidito en esta... Comprar la lista en el Zobima. La lista en el Zobima, acá y nomás, porque se sale más barato, y los ventanales, porque esta cuestión tenía dos ventanalitos y dos entradas de luz raras. Ya. Las ventanas exóticas son las más caras, así como si tú tenías una ventana redonda, ¡Oh! ¿Cierto? Sí, bueno, esto era exótico. Y para taparse tenías que cerrar la cortina nomás, entonces era como muy así, muy hippie, muy así. Pero sabe que igual bonito, se llamaba Curly Lodge el lugar. Y bien choro, de hecho tenían hasta hot tub, pero nosotros no llevamos nada. Fue como, ¿no? ¿No aprovecharon? No. Yo te juro que eso... La hot tub. No, hacía frío además. Es que nosotros íbamos a cumpleaños, entonces prácticamente pasamos todo el rato con la familia de Pablo, ¿cachai? Entonces, como que estuvimos poco en el lugar, íbamos a dormir, estábamos un rato y ya. Ya. ¿Cachai? Pero fíjate como bien bonito, todo bien simple, todo muy blanco. Pablo lo eligió porque él odia los bichos. Odia las moscas, odia los... Todos los bichos, las arañas, toda la cuestión. No sé, yo no lo llevo ni cariño. No. No, no. Yo a Curicó lo tengo bloqueado. Le dije, no, es que tú si tú te seguís reclamando, ¿cómo te voy a llevar a Curicó? ¿Me da mí o llevarte a Curicó? Y me dice, oye, pero no creo que sea tan terrible. Y mi mamá dice, no, si no es tan terrible. Y yo le digo, sí, si es terrible, hay mosca, hay araña, hay bichita, hay bichita, hay bichita. Hay bichita, hay bichita. Ah, no, Castro. Hay bichita. Hay bichita. Pablo ahí ya. Pablo va a colapsar. Y Pablo, sí. Pablo es muy planta de exterior. Es como que no, 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 él no es todoterreno. No. No, pero igual, es tan lindo. Ya, pero en fin. Y es como dice mi mamá, que las moscas son ecológicas. También digo, mamá, te parecen de la caca igual. Sí. Mi mamá dice, no, pero esas son ecológicas, son de capo. Moscas de capo es distinto. Pero en fin. Y lo que me gustó mucho era que, por ejemplo, la cama donde está la habitación tenía como un muro de listones de madera, como medio así como decapado. Entonces se veía como muy blanco, todo, muy lindo. Era como California Cachua. Era como California Cachua. Sí, fíjate, era como California Cachua. Sí. Sí, viste. Entonces el estilo a lo mejor no era de zapallar Cachua, como dijimos nosotros, sino que era más bien... El estilo de Cachua. El estilo de Cachua. O sea, yo creo que todas las casas son iguales. Sí. Todas las casas de madera, sí, pero de madera, de líneas muy simples, así, todo muy recto, todos en palafitos, como en... para que entiendan, así como en... en... ¿Cómo se llama? ¿En altura? Sí, sobre pilar. Sí, sobre pollo, lo llaman. Ya. Ya, bueno, sobre todo... Bueno, todo así, entonces como todo, líneas rectas, así, como todo, todo muy similares, son todos iguales. Sí, era muy California Cachua el pichireno. Mmm, me encanta. Debería ir yo también a ese pichelebo, no conozco esa la, parece. Oye, pero, ¿sabes qué? Igual, por ejemplo, para salir, igual, todas las cuestiones sanitarias y todo, lo bacán, era que nadie entraba a tu lodge, tu campaña, solamente las personas que es del aseo, que no entraban tampoco, sino que tú tenías que... no tenían ese servicio. Igual lo encontré como bueno, o sea, como onda para poder no contagiarse. ¿Y cómo les hacen con la limpieza? ¿Tienes que llegar tú cuando tú sí le hiciste form? No, 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 no. De hecho, caché que después que las personas se fueron, ellos con amónio y caternario pasaban a toda la cabaña, a todas, y después la dejaban ahí a esperar. ¿Cachai? Nosotros igual llevamos alcohol, gel y encima pusimos cosas, pero de todas maneras, igual, igual yo encontré que eso era bueno. O sea, yo sé que en varias partes, en varias partes de Chile, para poder evitar el contagio, hacen esto o las personas no están habilitadas, por ejemplo, los desayunos, o lo hacen solamente en la cama, eso no lo entiendo, porque en verdad, como que yo prefiero como llevar mi costa. Igual con Pablo somos un poquito... no somos exagerados, pero tampoco es... Lo que han eliminado es el desayuno buffet, porque igual hay más contaminación ahí de las cosas, pero creo que te lo llevan como una bandejita preparada. La tía lo hizo, sí. Ahora, yo, yo soy de la idea de que en el fondo con la comida, o confiar, o te vas a enfermar de la agua. Sí. Porque si tú vas desconfiado, te vas a enfermar, ¿sí o sí? Sí, bueno, nosotros hemos visto casos de personas que están así heavy, así como en cuartelada, y han tenido la enfermedad, po. El bicho igual. El bicho igual, sí. Pero es que me parece súper bueno también como promover el que la gente veran en Chile. Sí. Porque toda esta área del turismo se ha visto súper accesada por la pandemia. Es que nosotros hablábamos con el, o sea, yo hablé con el dueño de esta lodge, y claro, igual comentaba que para ellos no hubo, por temas de Lucas o qué sé yo, no hubo ayudas, no hubo ayuda estatal, y ellos tenían que seguir pagando gente, tenían que seguir haciendo cuestiones, ¿cachai? Claro, hicieron este tema de cortar los contratos, de pausarlos, pero aún así no hay, yo vi muchas cabañas o cuestiones así que ya estaban cerradas, porque no tienen cómo poder subsistir, po. Sí, sabes que, de hecho, escuché otra vez una noticia que hablaban de la gente que en el cajón del Maipo, que también hay muchos hoteles, harto hoteles, porque también hay harto lote en el cajón del Maipo, ¿cierto? Sí, cabaña. Sí, cabaña. Y bueno, la cosa es que allá la gente me contaba de que de repente había reservas y que la gente no podía llegar porque los devolvían, los carabineros. Entonces, igual eso es fome para el turismo, porque finalmente, si el pasajero no puede llegar porque no puede entrar a la zona, también, ¿qué van a hacer? Ellos igual en muchos casos tienen que doblar la plata, ¿no? Sí, sí. Bueno, y obviamente igual uno tiene que informarse, por ejemplo, de zonas como, yo vivo en Ñuñoa, entonces están como que tienen más... Claro, uno puede viajar de zona 3 a zona 3. Sí, entonces tienen muchas más libertades, pues Chile no tiene casos, entonces igual uno puede llegar, igual te controlan el hielo, o sea, como que van a dar la temperatura, te echan así como a Mone cuando tú entras ahí en el auto, o sea, como que el auto ahí tiene así, como que tú entras ahí como un pasajero, te desinfectan el auto, te desinfectan el auto, todo. No, es igual bien, ¿cachai? Sí, te dan aguita con a Mone cuando te desinfecta. Claro, ahí va. Para que desinfecte por dentro. A lo Trump. ¿Te imaginas? Si pudiera ya lo estarían haciendo. Muy a lo Trump. Sí. No, no. No, no, no lo haga. Todo eso no aguita con cloro. No, no, no lo haga. Ya, ya eso. Pero estupendo me parece, yo tengo puras ganas de ir a la playa también. Sí, con cuidado, pero se puede ir. Se puede ir. Si te sacas ahí todos los permisos, con eso puedes salir. Sí, bueno, eso es lo bueno, que ahora ya haya permiso, ahora es legal poder hacer. Sí, es legal. Sí. Oye, ¿te parece si vamos a ir a algunos comentarios que nos han dejado nuestros de comienzo en YouTube? Sí. Voy a partir con Bárbara Rosa, que dice, me encantó este capítulo. Ahora, pregunta teórica. O sea, ¿se pueden mezclar estilos en diferentes partes de la casa? Y, bueno, técnicamente se puede, pero es mucho más difícil lograr que se vea unificado y que los espacios conversen entre sí. Sí. Porque si uno tiene, como ejemplo, no sé, un estilo minimalista en el living y el dormidor en maximalista, obviamente se van a ver como nada que ver, como que va a parecer como casa foa, que en casa foa uno hay una casa y tú traes una habitación, una habitación, una habitación, una habitación, entonces como que son todos nada que ver. Entonces, yo creo que es importante que haya una unificación, ¿cierto? Sí, es que sino que además que quita la sensación de que estás como entrando a tu casa como una... Como mirada, como... Claro, y no, y eso es como acogedor, porque de todas maneras, digámoslo, la casa igual es parte de uno, entonces como que tú querías entrar en un espacio acogedor, entonces si entras ahí como, no sé, en una casa súper maximalista, con tipo cuna de churra, pero la habitación es muy minimalista, es como... Es como nada que ver. Es como vivir nada que ver. Ahora, si hay estilos que son como complementarios, por ejemplo, el que hablamos la semana pasada, California casual, puedes tener el living full California casual, pero el dormitor lo puedes tener en nórdico. Claro. Y como que no hay tanto contraste entre el uno y el otro, hay como que, por ejemplo, uno podría pasarse como para el estilo de al lado, pero no para el estilo, así completamente puerto, ¿cierto? Sí. Oye, Anouk Yaker dice, hola, me encantó el podcast, lo estaba esperando hace mucho tiempo. Una pregunta, papel mural tipo hormigón, ¿le viene a piqués con color dorado? Si tengo los veladores azules con bisagras doradas para mi dormitorio, por supuesto. De hecho, creo que ese papel es muy neutro, como es gris y todo eso, esa sensación que es como medio industrial, con unas lámparas doradas, preciosos. Sí, yo creo que como el hormigón nosotros también lo hemos ocupado, y como es gris finalmente, en realidad, como el industrial combina con cualquier cosa así. Eso para un estilo contemporáneo funcionaba perfecto. Sí, dale. Alejandra Ríoseco dice, pucha que me reí, me encantan chicos, no me lo pierdo, yo llego hasta el final del podcast. Me chico, el amígano de los cachorros de cocina. Soy súper tentada y siento que todo me sirve. Sí, hay cuerpo varios así. Sí, tantas personas. Y ahora tengo cosas que las miro y no sé qué hacer con ellas. Un saludo de cuamigo, espero el libro. A mí hay que depurar. Depurar. Tania Leito dice, hola, me río tanto con Don Rodrigo y las manchas de cubo de pintura. Sé que no tiene nada que ver, pero ustedes son tan escuchados que sería genial poder recordar que está culminando el mes del cáncer de mamas. Y para todas las decomigas que realizan su somatografía anual, ya que cada vez que el cáncer de mamas afecta a las mujeres más jóvenes entre 20 y 40 años, desmitificar que es una enfermedad de mujeres sobre 50 años. Cariño para ambos y sé que por muchas su podcast también debe ser una terapia para superar adversidades como lo es para mí. De esto, sí, este es el mes todavía de cáncer de mamas. Y incluso Vendisquero nos envió unos vinos también que apoyaban la fundación. Sí, que incluso le pusieron como la cápsula rosada, porque el rosado es como el color no solo de nosotros, sino que también del color del cáncer de mamas. Sí, así que chiquillas ahí a revisarse porque es súper importante este tema, como dice Tania. Así es. Verre en Gifo dice, lo sigo desde hace rato y son mi mejor compañía. Me vine a vivir a Londres hace ya un año. ¡Ay, qué internacional! A mí me encanta Londres, te juro. Y aquí trato de decorar un departamento arrendado. Pucha que son mañosos los dueños. No pueden ni colgar un cuadro sin permiso. De repente, un capítulo sobre cómo decorar textos arrendados, amigas y style. Hicimos uno de ellos. Sí, hicimos uno. No saben cómo me río, como las locas mientras paseo a la bendición peluda por el parque. Son mi pedacito de chile en este país frío e Ikea lover. Me reí con el zapallar cachoel y las soas que tienen aquayo boliviano. Me da claro culpable tener mi reto lleno de artesanía latinoamericana. Todo lo mejor para usted y el proyecto Chimbarongo Chic. Obvio que me traje todo Chimbarongo en la maleta. ¡Me encanta! ¡Qué bueno! Son la vida desde Londres. Pame Sepulveda dice Hola, no sé si solo es mi percepción, pero se notó que estaban en vivo. Como que se sintió que la chispesa, dijo el Gary. Brotaba y brotaba y me reí y me reía. Ojo, no digo que el resto del podcast en periodo de pandemia sean fomes. No, pero fluyó más sin las pautas y silencios que se producían con los despases de internet. Me encanta este estilo, pero yo fiel a Black Decorador Style con azufa de pasteles, plantas y felpa. Con mi pareja lo escuchamos mientras él trabaja y yo lo dejo a mi sobrina que viene en camino. Así mi suelo interior me poseye completita. Cariños chiquillos, hay quien espera la vida del decorador prometida. Sí, yo creo que igual es súper distinto. Por eso es que ahora ya vamos a empezar a grabar en vivo porque fluye de otra manera. Sí, es muy distinto. Porque además casi no vemos las caras porque de repente me ponen caras y ahí es como distinto. Ahí, claro, hay esta comunicación no verbal que se da en el podcast y que uno sabe cuándo puede interrumpir, cuándo va a hablar el otro, ¿cierto? Y nosotros usábamos una plataforma que no permitía verse, porque privilegiaba el ancho de banda para que escuchara mejor el audio. Pero se producía eso, así que vamos a dar a una envíora que se puede. Se producía el despase. Sí. Sofía Belén Álvarez dice, chiquillos, primero que todo los felicito infinitamente porque estoy aprendiendo muchísimo con ustedes. Soy súper Matea y tengo mi cuadernito donde anoto todos los tips que dan. Muchísimas gracias por tanto. No hallo la hora de que pongan a la venta el sofá azul del último de Coventura. Yo generalmente lo escucho en Pinterest, pero me metí a YouTube solo para comentarles. Como me pidieron al final de este capítulo. Y pedirles, porfa, si pueden hablar un poquito más del estilo glam. Desde ya les mando las mejores vibras y gracias. Y bueno, quería contarle a Sofía que en el capítulo 38 del podcast es sobre el estilo glam y le contamos todas las claves. Y hablamos así, casi como tu pibes parejo de glam. Bueno, todavía nos queda el estilo. Si hay un montón de estilos más y vamos a ir haciéndolos. Pero lo que pasa es que en un momento decimos como tres capítulos seguidos sobre el estilo. Y después ya es como lo mismo. Como que es muy repetitivo. Entonces estamos tratando de ir los mezclando. Como el mezclado. Porque o sea, después se nos aburren por ciclillos. Después van a decir, ah, este no me gusta. Entonces lo voy a adelantar. No, claro. No, queremos que sea surtido. Y ya bueno, vamos ahora a hablar del tema de la semana. Ah, y vamos a hablar de cómo coger las poltronas. Sí. Pero ese igual es un tema. Porque las personas por lo general dicen, pucha, te quiero una poltrona. Pero no sé qué tamaño, no sé si me cabe. No sé. Pero antes que todo tenemos que ver qué son las poltronas. Y las poltronas, yo lo busqué en internet. Ya. La poltrona es, imagínense, un sitial. Es más grande con sitial, pero más chico con sofá. Es una poltrona. Está como entre medio. Entonces, claro, cuando tú decís, esto se parece una silla. Esto podría ser un sofá, pero no sofá. Ya. Ahí está la poltrona. Ese justo es una poltrona. Ahora, igual tienen relación un poquito con el tamaño, con los asientos. Por lo general las poltronas igual tienen un diseño distinto. Cuando se nota que no son sofá, se nota que no son sillas. Y son asientos individuales. Exacto. Y son asientos individuales. Como que acá, la poltrona es para una persona. Es solo para una persona, no hay dedo. No. No hay poltrona de dedo. Es una poltrona de un sofá. Perdón, un sofá. Pero los sillones, claro, los sillones son mucho más grandes, son mucho más aparatosos. Y por lo general parecen sofás, pero chicos. Entonces, mientras que las poltronas son como, tienen hartos diseños. También como que te envuelven más. Siento que las poltronas te tienden a envolver más. Antiguamente es igual, por ejemplo, cuando tú lo buscas en las distintas tiendas, aparecen como en la sección sillones. Sí. Entonces, si no aparece como en la sección poltronas, que eso se está dando como últimamente. Yo creo que se pone un poco como sinónimo entre sitial, poltrona, sillón. Pero sitial es como más, sitial es, tú te sentas mucho más recto. Yo sé esa diferenciación que tú haces, pero yo lo que veo es que en general se utilicen como sinónimo todo este tipo de productos, ¿cierto? Que aunque, y a veces son súper distintos, pero lo ocupan como si fuera la misma cosa. Sí. Entonces, para que cuando estén buscándolo también, tengan ojo con eso. Como que en el fondo de repente va a decir, de repente uno va a decir sitial y te van a decir como una poltrona. Claro, claro, porque en general los sitiales son como sillas, pero tienen brazos y uno se sienta más recto también. Mientras que en las poltronas uno se puede sentar un poquito más inclinado. Claro. Tienen una pequeña inclinación y por lo general también son muchas más cómodas que las sitiales, pero los sitiales igual tú te sientas como derecho. Oye, o sea, hay un típico ser sitial como Reina Luisa, Reina Ana. Reina Ana. Reina Ana, como famoso. Que fue muy famoso, que tenía una espalda alta y tú te sentabas y tú decías como... Pero claro, las poltronas por lo general son un poquito más reclinadas. Y... Y eso. ¿Qué tamaño hay, Tonaldo? Mira, yo diría que... ¿Cómo escoger el tamaño? Lo que me gustaría comentarles. Porque yo creo que veo que muchas veces terminan poniendo como demasiado grande. Porque hay algunas que son así como muy cortas o al revés, demasiado pequeñas en un espacio muy grande y se ven así como perdidas en el espacio. Sí. ¿Ya? Entonces es como encontrar ese tamaño preciso para el espacio. Ahora, en general lo que les diría es que en un espacio pequeño hay que usar muebles más pequeños y en un espacio grande muebles más grandes. Porque si normalmente se ven como perdidos en el espacio, por ejemplo, si uno pone una cosa muy chica en un espacio muy grande. ¿Ya? Por eso es importante medir. O sea, es una cosa que no es que solamente nosotros lo digamos tantas veces, sino que igual va o lleva a que el tamaño debe ser proporcional del espacio. Muchas veces las personas como que sienten que su espacio es muy pequeño y empiezan a comprar cosas pequeñas y al final se ven nadando. Y es la relación que uno tiene espacio-tamaño de mueble. Entonces, por eso es súper importante como buscar como que sea de un tamaño acorde al espacio que tú estás usando. Más allá de darle medida exacta, porque para eso tienen el capítulo sobre reglas de decoración del living, donde le dimos todos los tamaños. Lo importante en realidad es que busquen algo que se vea proporcionado al espacio en el que lo van a poner. Exacto. Y mira, algo súper importante también es como planificar bien lo que uno va a poner, porque a veces la gente dice como, ah, voy a ver unas poltronas. Ahí es como, ya, pero ¿de qué tamaño te caben las poltronas? Yo, por ejemplo, aprovecho de comentar que estoy planificando para poder equipar bien el quinto que tenemos en el campo. Rodrigo lo conoce, pero no tiene nada, todavía no está moblado. Entonces, una cosa que tenemos es que mi mamá tiene una mesa antigua que la queremos reutilizar para dejarle el quinto. Entonces, yo fui y tomé la medida de qué tamaño tienen que ser las sillas para que quepan ahí. Yo no conozco tu quinto. Sí lo conoces, por ejemplo, Rodrigo. ¿No? Pues ya hicimos el bautismo. Ah, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el quinto es cerrado completamente, es como una casa. Sí, es que es como una casa. Claro, no es el concepto típico de quinto, como el con la parrilla abierto, como el que uno tiene en Santiago, porque esto es la montaña donde cae nieve, entonces es un quinto completamente cerrado, pero que va a tener como todo para poder cocinar, para comer. Y para el frío. Y para el frío, exactamente, para poder ocuparlo todo el año. ¿Verdad que lo conozco? ¿Verdad que lo conozco? No, si lo conozco, estuviste ahí bailando y estuviste. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que yo hice? Yo el otro día fui con la wincha en la mano y me di cuánto tiene el espacio para meter la silla. Entonces dije, ya, me caben, por ejemplo, tres sillas por lado, pero máximo de 45 centímetros de ancho, ¿ya? Más que eso, no cabe. Entonces, por eso es importante como ustedes puedan marcar en el piso para saber bien allá de qué tamaño máximo puedo poner las poltronas. Porque si no, de repente puede ser que se compren unas poltronas preciosas y que después no le caben juntas o que le bloquean el paso a la terraza, sobre todo eso pasa alto en espacios pequeños. Que de repente un mueble muy grande y como que después uno lo puede circular. Yo me acuerdo que tuve un departamento, el departamento que vivía en el centro, ese tenía una poltrona, pero la poltrona dejaba el espacio justo para poder pasar. Claro. Y era chiquitita. Y era chiquitita. Entonces, yo igual lo hice con Mique. O sea, yo dije, ya voy a poner esto porque en verdad tenía un fumadero. O sea, no iba a hacer nada. Con suerte iba a abrir la ventaja. Esa terraza no asustaba. No, no, para nada. Con suerte tenía un par de plantas. Y que las veía a veces. Entonces, claro, o sea, yo igual lo hice con Mique. Pero el tamaño, aquí el tamaño es importante. Sí. No, es que... Y la ventaja es que igual en las tiendas aparecen las medidas. Sí. Entonces, aparecen el ancho, la profundidad. El ancho de la profundidad, más que el alto, el alto como que... Sí. Pero el ancho de la profundidad es mega, ultra importante. Es clave, sí. Así que la técnica del más que en el piso, de verdad, siempre funciona para que ustedes puedan dar una idea bien concreta. Pero yo siempre creo que la huincha es mi mejor amiga. Yo la ando trayendo siempre. De hecho, es tanto que yo tengo un llavero que una huincha. Como yo digo, en caso de emergencia tengo ahí una huincha, mano. Porque siempre es mejor medir. En realidad es muy fácil que uno se equivoque y termine comprando algo que no calce. Y después, como, ¿qué hago con esto? Sí. Sí, porque después al final lo terminé comprando y quedé como... ¡Ay, me quedo grande! Y he visto personas que dicen así como... ¡Ay, me quedo grande! O los ojos, ¡uh! ¡Uh, tanta cosa grande que viste que le queda chico en el espacio! Yo creo que el tema en el sofá es súper común y el horror porque muchas veces la persona dice como... ¡Ah, mira, sí, no sé! Tengo un muro de dos metros y medio. ¡Ya, puso un par de dos metros! Y es como... Y las demás cosas que vas a poner ahí y la circulación y todo y es como... Sí, a lo mejor cabe ese sofá pero es como... Tienes que considerar todos los muebles. Ya, no solo eso. Entonces, lo mismo con la poltrona. Hay que considerar bien. Vas a poner una, vas a poner dos. ¿Cómo las vas a poner? Las vas a poner en frente, las vas a poner de lado. Como que hay que tener muy clara la distribución del espacio. Sí, yo lo he visto eso en los televisores. Porque en los televisores la tienda se ve enano. O sea, un televisor de 32 pulgadas enano. Pero si tienen un espacio enano, tienen que tener un ad hoc. Si no te va a aparecer una narcotele. Pero es impresionante la tendencia. Como que ha cambiado mucho. Hoy en día, como los televisores son tan baratos. Porque todos tienen televisores grandes hoy en día. Todos tienen de 50 pulgadas. Es extraño ver una casa que alguien tenga un televisor pequeñito. Y de hecho me ha pasado a mí que de repente veo una telechica y digo... ¡Ay, qué chiquita! Y es porque yo creo que no me hemos acostumbrado que hoy en día... Todo el mundo está comprando televisores súper grandes. Sí. Porque claro, en realidad... ¿Sabes qué? Realmente la diferencia entre comprar un chico y uno grande es nada. Yo me acuerdo una vez yo estaba comprando un televisor. Y estaba entre dos opciones. Y me decían, pero llévese este que es más grande. Y yo como, pero es que no, no necesito tan grande. Pero lo mismo con las poltronas. Así que ojo, ojo con la poltrona. Porque aunque sea muy linda, de repente el tamaño no te va a caer. No. Eso es súper importante. De repente uno igual, o sea, como diseñadores, decoradores, también de repente nos ha pasado que me he encontrado una, no sé, una poltrona hermosa y decimos... Oye, pero qué cosa más linda. Pero el tamaño no te cabe. No. Entonces, aunque más quieras es como... No, no puede ser. Y tenés que buscar una opción distinta. Mira, ¿saben qué? Yo lo que hago para eso, porque a mí también me gusta como correr el hallazgo. Y cuando yo digo, ¡oh! Eso es lo que necesito. Entonces, para no comprar cosas con los demás, o ni tampoco perderme la oportunidad, lo que yo hago es que anoto todas las medidas en un blog de notas en mi teléfono. Entonces anoto las medidas siempre. Y yo digo, ya, máximo este mueble lo voy a medir tanto por tanto. Claro. Entonces, ya sé cómo digo, después digo como, no tengo que ir a mi casa a medir, sino que, o a la casa de quien sea, sino que yo digo como, ¡ah! Ya sé, ya, pues está, el mueble lo voy a medir tanto por tanto. Listo. Entonces, si cumple con eso, y bueno, después ya, y si cumple con los otros criterios, pero el criterio base es que las medidas te calcen. Ya, no hay que comprar cualquier cosa. Yo creo que realmente uno a veces se entusiasma, por ejemplo, típica que, esta es la fantasía que tienen muchas mujeres, como de ir el fin de semana. Y hombre también. Sí, pero es que yo creo que es hombre menos. Pero, pero, o por lo menos yo lo he escuchado mucho de la boca de muchas mujeres. Como que ir el fin de semana de la mano con la pareja, a vinear por las tiendas y decir, esa es la, es la, the one. Te gusta el amor. Te gusta el amor. Sí, me encanta. Sí, y termina comprándose la poltrona que después no les cabe. Ya, por eso, pero si usted llevara la medida, anotaba su teléfono, jamás se le va a olvidar. Porque aquí, aquí todos llevamos el teléfono de todos lados. Pasa con la tienda gringa. Ay, esa tienda gringa. Porque, claro, primero lo que esa tienda tiene en local es gigante. Entonces uno va allá y otro es así como, uy, todo es chiquitito, chiquitito, claro. Pero el estándar es gringo. Entonces son para casa de 200 metros cuadrados. Entonces uno llega a su casita ahí, su pasfroimovitz y no puede. No caben las cosas. Entonces, por eso, la medida es tan clave. Por eso son muy majaderas por este tema. Muy majadero. Para mí, como que el primer filtro en realidad es que, si algo, como que tiene que quedar bien en el tamaño. El tamaño es como el primer filtro para mí a la hora de escoger un mueble, ¿ya? Y si el tamaño cumple, después ya podemos ver los otros factores. Si te gusta el color, la tela, no sé qué. ¿Cierto? Pero el tamaño es como el número uno, número uno, número uno, número uno. Sí. Oye, ¿y qué otra cosa más? Hay algo que también nos preguntan mucho. ¿Iguales o distintas las poltronas? No, no estoy remediando a nadie. Pero es un general. Así como, ¿las poltronas iguales o distintas? Siento que en este caso, nosotros por lo general, y personalmente a mí también me gusta, que las poltronas sean iguales. Porque siento que le generan esta como simetría que nos gusta tanto. Porque nosotros somos muy fans de la simetría. De que todo se vea como... No sé si será un tema de estructuración, sino que uno siente que los espacios se ven más compuestos. Porque el lograr el peso visual, que es lo que se logra con dos tipos de poltronas, que tienes que tener dos poltronas que tengan similar peso visual, para que la vista no se vaya solamente hacia un espacio o hacia un lado. Que si tú diseñas un espacio, que efectivamente quieres hacer esa vuelta de que, no, es que yo quiero que esta poltrona se vea y la otra pase más desapercibido, pero que haya más espacio de sentarse. Toda la... Así, dale. Toda la... Pero si es que eventualmente uno quiere lograr algo que sea mucho más estructurado, que se vea mucho más... Ni siquiera acogedor, es como... Que se sienta mucho más calmo, para cuando tú llegas a tu casa y digas, ¡Oh, qué rica mi casa! Yo creo que deberían ser iguales. Esa clase de percepción así, pero completamente mía. Yo lo que creo es que, en general, es más fácil armar un espacio cuando uno usa poltronas iguales. Ya, porque logramos la simetría que genera automáticamente equilibrio y balance. Ya que son como principios básicos del diseño. Y que nos ayudan a componer mejor un espacio. Entonces, cuando lo hacemos con la distinta, hay que jugar mucho más con los pesos. Por ejemplo, cómo poder lograr el equilibrio más difícil. Tenemos que empezar a, de repente, a compensar. Por ejemplo, si tenemos una poltrona que fuera más grande que otra, o de un color distinto, vamos a tener que empezar a compensar con color por el otro lado para lograr que, a lo mejor, se produce con balance. Ahora, otra cosa que yo también recomiendo es que no se pongan... Por ejemplo, si uno tiene dos poltronas distintas, no ponelas una al lado a la otra. Exacto. ¿Cierto? Porque es más evidente que el desequilibrio se produce. Exacto. Entonces, quizás enfrentadas es una mejor opción. Ahora, si vas a utilizar solamente una poltrona y el resto todo muy neutro y esta que eres de que sea de color, igual puede ser. Claro. Y ahí yo creo que eso podría funcionar mucho mejor. Y quizás podría ser una poltrona de un color y una banqueta de otro color. Y que, de todas maneras, ahí puedes hacer este cambio de colores. Y que no necesariamente tiene que ser el mismo color, que sea todo igual. No. Porque también hay temas de tamaños y pesos visuales. Pero, claro, si tú pones dos poltronas juntas, y que más encima son distintas, ahí lograr el equilibrio es más complejo. Por ejemplo, no sé, muchas veces yo siempre pongo el ejemplo del rojo. Porque el rojo es muy pesado visualmente. Entonces, para que el rojo pueda estar pesado visualmente y que otro espacio y otra poltrona que sea de otro color tengan el mismo peso visual, hay que poner algo que sea mucho más sobrecargado. De manera que el sobrecargado te pueda equilibrar el rojo de la poltrona que tienes. Claro, claro. Si no, finalmente el rojo se lleva toda la atención y como que todo lo demás pasa a veces se ha recibido porque el rojo es demasiado protagónico. Es protagónico. Claro. Protagónico. Se cree. Muy bien. Por eso siempre es mejor iguales. O si no, también lo que sea, te digo, a veces uno puede poner una sola. En el caso, por ejemplo, cuando son departamentos largos, ¿ya? Que a veces como... Largo y angosto. Claro. Largo y angosto. Entonces, a veces no da espacio. Por ejemplo, voy a poner dos poltronas. Exacto. O sea, a veces uno, por ejemplo, puede poner, no sé, un sofá como a lo largo y después en la parte más angosta uno puede poner una poltrona y en el otro lado, por ejemplo, puedes poner un puff o una banquetita o algo así y en el fondo puedes lograr como armar esta área de conversación pero sin tener que poner dos poltronas igual. ¿Ya? Exacto. Esos son como los casos que yo diría así. Sí, como ya, es como en los casos generales. Claro. Ahora igual uno puede poner cuatro poltronas. Sí. Y pueden ser dos, dos, pueden ser dos pares distintos. Sí, igual puede funcionar. Sí, también puede funcionar. Sí, sí. Ahora, en cuanto a estilo, ¿ya? Porque hay un montón de estilos diferentes y todo. Yo creo que lo importante es como primero definir bien cuál es el estilo del espacio que uno está decorando. ¿Ya? Si es contemporáneo, por ejemplo, creo que el contemporáneo como que aguanta más cosas. Porque el contemporáneo es como toda la tendencia actual. Entonces, podrías mezclar como hartas cosas que se venden hoy en día y lograr como que funcionen bien entre sí. Sí. Pero no, por ejemplo, meterle la poltrona a la reina Ana con, no sé, una poltrona como muy de felpa y patadorada. ¿Ya? Como que va a ser como... Muy mid-centric. Claro. Como está hecho en misa, literal. Sí, sí. Se va a ver ecléctico y ecléctico no es un estilo. ¿Ya? Eso es una justificación para cuando uno mezcla cualquier cuestión. Ahora, el ecléctico igual funciona, pero yo creo que es más difícil lograrlo. Porque igual el ecléctico es un poquito... Yo creo que, claro, como no es un estilo de decoración, quizás podría basarse un poco más en el maximalista, que el maximalista es un poquito... Es bien ecléctico. Entonces ahí tú puedes mezclar varias cosas. Claro. Pero lo que pasa es que yo he visto gente cuando quiere decorar ecléctico, pero no maximalista, sino como que realmente... Es lo que encontró. Es lo que encontró. Es lo que encontró. O lo que le donaron. Claro. Termina viéndose un poco así. Es como, bueno, esto fue... Perdón por lo que hay. Perdón por lo que hay. Y no es la idea, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces, claro, lo importante es como, en el fondo, seguir el estilo general de la casa para poder ver bien cómo las poltronas le combinan con los otros elementos que tienen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si está lleno por una línea más Mid-Century, por ejemplo, escoger a lo mejor poltronas con patitas torneadas, ¿cierto? O con brazos, las felpas, por ejemplo, que como suena súper bien como para el Mid-Century. O, por ejemplo, si quieres como algo ya mucho más, no sé, Chavichic, por ejemplo. A lo mejor como algo con Capitoné, ¿cierto? Como que en el fondo... El Armando. No necesariamente, que lo que nosotros no recomendamos nunca es comprar como a juego entre el sofá y las poltronas, ya, porque hay algunas que venden algunos juegos así, pero pasa que se ve muy copiado de la tienda y es como... O sea, en verdad venden sofás con... Sillones. Sofás con... No, sí, sofás con sillones, el juego, o si no, sofás con sitiales. Ese es el juego. Sitiales. Sofás con sitiales. Ese es el juego, lo he visto. Ay, yo también lo he visto mucho. Y no. No. Es que, la verdad... El juego del living es muy amigano. Es que, sí, es que el juego... Y lo venden así, juego del living. Juego del living. Hasta con la mesa centro a veces. Sí, venden con todo, la mesa lateral, todo a juego. Es que se nota mucho que lo compraste en un espacio. Se nota mucho que le debes tener una sola misma marca, porque tiene la misma... Como que todo es igual. Claro, pues sigue todo en la misma línea y se ve como muy genérico. Eso me pasa. Y es como muy sin asunto. Es como cuando uno tiene una casa así, es como bueno... Es como el catálogo del retail. Es como así, se ve bien. Sí, sí. ¿Cómo? No, que como guau. Así que hay personas que le encanta, pero es como... Claro, es que a mí que me pasa que digo como, ah, bueno, es como que fue y compró lo que había ahí en la tienda. Así como, ah, te me este. Así tal cual. Así lo quiero todo. Y de repente siento como que... Sí, funciona. Y finalmente la decoración también es una manera de mostrar tu personalidad, quién eres tú, cómo usted vive. Entonces, yo siento que nadie vive como el catálogo de la tienda. Eso no puede ser igual. Es que vi como la decoración se basa un poco en lo que a ti te gusta. Claro. Es muy increíble. Y tiene que mostrarlo. Y tiene que mostrarlo. O sea, pasa mucho que tú, cuando uno es soltero, por ejemplo, y tienen la decoración de su casa, demuestra demasiado lo que a ti te gusta, demasiado así, es como demasiado tu carácter, es demasiado tú. O sea, lo que pasa es que la decoración no es solo estilo, sino que también es estilo de vida. Y transmite mucho eso. Sí. Entonces, si tú tienes una casa así como que, bleh, es como que en realidad te transmite eso. Es como, bleh, como que no es bleh. Entonces, es la oportunidad, por eso digo, es como que, pero no, la ventaja que tiene la decoración es que aquí nadie se muere. ¿Ya? Si uno lo hace mal, no pasa nada. ¿Ya? Y todo tiene arreglo. Entonces, es la oportunidad para como poder identificar esos errores y decir como, mira, esto podría cambiarlo. A lo mejor de repente, si uno ya tiene un juego, porque típico que de repente lo escriben así como ya, pero es que ya tengo el juego y me costó carísimo, joven. ¿Qué hago? Entonces de repente, por ejemplo, uno podría vender un par de piezas. Por ejemplo, venden los sitiales y los venden por unas poltronas que sean distintas, ya, que conversen con lo demás, pero que sean distintas. Cosa de que, no sé, puede romper un poco este juego, ¿ya? Que no sería como el típico juego del living, sino que en el fondo le puedas dar tu dropping pronta personal. Claro. Yo creo que eso también viene con el punto que sí, que son los materiales. Que muchas veces el material de la poltrona identifica mucho el estilo. O sea, me ha pasado que de repente es como, ya, pero esto yo quiero hacerlo como lo hicimos la semana pasada de California Cachual. Pero California Cachual tiene que tener como ciertos elementos que te hagan ver eso. Y de repente, una forma muy fácil de poder lograr que el estilo se pueda identificar fácil es con una poltrona. O sea, como una poltrona que tú puedas lograr que se vea tipo California Cachual, así como con estas como tipo ratán o alguna cosa o, no sé, o de chimbarongo. Es muy claro. Que finalmente igual te da la sensación de, estoy entrando a una casa que es esto. Lo mismo también pasa con la felpa. La felpa igual es un estilo, bueno, la ventaja del contemporáneo es que puede generarse mucho, pero también puede jugar mucho con el color del material. Igual nosotros somos fans de la felpa, pero la felpa no le viene a todos los productos, no le viene a todos los estilos. Entonces, una felpa si bien funciona, quizás es mejor utilizar una felpa en el sofá y una felpa y no felpa en las poltronas, sino que las poltronas como que te definan el estilo. Bueno, también obviamente hay telas distintas, hay maderas, maderas con tela, pero, bueno, hay otras combinaciones también, hay de fierro, fierro con tela, por lo general, siempre la tela es como es como una opción, pero también está esta otra que es el ratán, está el, se me olvidaba el nombre, bueno, el cuero también, el eco cuero, para luego, nosotros no logramos el eco cuero, ya lo hemos dicho, pero, sí te permite poder dar esa, como unión con el estilo que estás representando, y eso me gusta mucho de las poltronas, porque además que son un objeto también, puede ser un objeto de diseño. Claro, sí, ahora incluso, también quería comentar que también hay una opción, por ejemplo, de ocupar sillas como poltronas, una vez nosotros ocupamos una silla Bechner, como, no, una silla Wishbone, que era un espacio chiquitito, la pusimos como poltronas, igual pasaban fielas, o sea, es que yo tengo las Wishbone en la cama, esas serían como sitiales, yo tengo las Wishbone en mi casa, súper cómodas, como que tú te puedes sentar ahí mucho rato, yo he hecho sobremesa eternamente en eso así. O sea, yo trabajaba en la Wishbone, porque en mi casa yo tengo la Wishbone en mi comedor, entonces yo trabajaba ahí. Yo te trabajaba. Yo te trabajaba ahí. Igual, a mí lo que me molesta de la Wishbone es el respaldo, porque el respaldo como tienen estas como dos maderitas nomás y el resto es como que estás con los brazos arriba, entonces, por ejemplo, en tu casa tienes como puesto como un cuero, no es cuero, pero es como tipo cuero. Es un cuero. Es un cuero. Y la Dani, qué viejo. Rapo. Se sienta. Sí, es que me regalaron un cuero de oveja maravilloso. Es lindo. Y son blanditos, entonces, ese tipo de detalle ayuda también que el agro era un poquito más cómodo, ¿ya? Yo también trabajaba allá porque nosotros a veces nos vamos, nos hemos ido antes, por ejemplo, la semana, y trabajaba desde allá y es bien como estar, entonces también puede salir como poltrona, ¿cierto? Realmente también, por ejemplo, agregándole un cojincito. Sí, es que eso iba a comentar, que tú le puedes agregar un cojín y ya te queda como una poltrona. De hecho, me acuerdo, a ver, hemos decorado una casa de la playa en Concon, ¿te acuerdas? que usamos una silla, no me acuerdo el nombre, no sé si tenías una silla. Sí, entonces utilizamos esas sillas y la ventaja era que le pusimos un cojín y ya se sentía como que si fuera, porque en general eso lo podíamos llamar que fuera un sitial, no una poltrona, pero las utilizamos y te juro que quedan tan cómodas después. Y sabes lo práctico es que sobre todo cuando a veces no hay mucho espacio es una buena opción, porque te sirve como para poder generar un asiento extra sin tener que ocupar tanto espacio, sobre todo cuando no hay mucho espacio disponible. Sí, unas Werner. O sea, perdón, las Werner me gustan las que tenés tú y la que a mí me encanta es una Valdez. Uy, yo te pondría es pura Valdez. Es que nos preguntaban también dónde las venden y no lo sé, yo no he encontrado que vendan. No, yo tampoco la he encontrado, solamente Mercado Libre. Sí, usaban. Yo no he encontrado usaban, pero no he encontrado nuevas. Está escaso. Oye, en cuanto a colores también, porque yo creo que hay algo que he visto mucho y que a la gente le gusta mucho es esta combinación como el composé de sillas. Que lo hacen por ejemplo para silla de comedor así como no sé, si el comedor tiene seis sillas le ponen tres de un color y tres del otro color. Y es como amiga, ¿para qué? Yo siento que puede funcionar por ejemplo en una mesa de comedor tener como las sillas a lo ancho que sean iguales y las cabeceras distintas. Pero tenés como esta mezcla de colores esto que no... A mí no me gusta. Es que te juro que a mí me carga que pasa eso como un color, otro color, un color, otro color, un color, otro color. Ese como que el como mix, el como mezclado pero mezclado entre medio. A mí me encanta. Nosotros que lo hemos hecho o sea, lo hemos tenido que hacer porque... Yo he visto que lo hacen con... ¿Cómo se llama? Con los cojines. No, con los muebles de cocina. Que le cambian las puertas y le ponen como una café, una blanca, una café, una blanca. una roja, una blanca. Me carga. Me carga. Yo lo encuentro así como tan... Es como, ¿pero para qué? Es como cuando ponen los cuadros así en escalera. Y no tienen... ¿Aquí no hay escalera? No, es que le ponen... No, para que se vea así como... Oye, me pensé en esto que podríamos hacer un capítulo del odio como que contando todos los amigos. Todas las cosas que nos han encontrado que son bien. Y que odiamos. El capítulo odiado. Uf, porque no tengo material para tanto. No, pero te juro que eso yo lo... Me carga, me carga, me carga. Esa cuestión de así como poner los cuadros tipo escalera. Así como... ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Ahora, volviendo al tema de los colores en general. Los colores muy importantes siguen con la paleta de colores. A veces nos preguntan como que tengo un piso de madera, tengo un sofá gris ¿de qué color son las poltronas? Y es como pueden ser muchas opciones de colores. No es como que hay una fórmula que diga que si tu piso es de ese color y tu sofá es de este color la poltrona es de este color. No, en el fondo como que cuando uno evalúa la paleta de colores del espacio se evalúa el total. ¿Ya? Entonces no es como que tengan que como que haya una respuesta valida. Pero en general lo que sí les diría es que si no tienen claro todavía para dónde quieren ir en cuánto color irse por neutro siempre es buena opción. O lo azule. Lo que pasa es que nosotros estamos tratando de hacer que el azul sea neutro pero no es nada. No es nada. No, pero por ejemplo algo gris siempre funciona ya y realmente uno le puede agregar cojines de color y cosas así que le den más color después si es que encuentran que el resultado al final no les queda colorido. Pero creo que es mejor eso que decir no, vamos a ir con color. El sofá rojo y es como y después ¿con qué llena y todo eso? A mí me pasa con los turquesas porque a la gente le encanta el turquesa. Es como que ya el turquesa. A mí no me gusta mucho pero en fin y compra un sofá turquesa y dice ay voy a comprar unas poltronas turquesas para que le dengan y como amiga ya si ya tienes turquesa es suficiente y no más. O sea que lo que pasa es que por ejemplo la turquesa combina con los azules con los celestes con otros colores pero meterle más turquesa es como termina haciendo un poco mucho. Sí. Ahora oye yo lo había hice una encuesta pensando en ti porque Rodrigo está obsesionado con usar amarillo y la gente no le gustó. A mí me encanta y le dije así como se atreve a usar amarillo y la mayoría de la gente le votó que no. No. Es que tienen el concepto del amarillo ocre o del amarillo así como la casa completamente amarilla. Pero si vos no podés ir a mostrar una foto. Ah sí pero es que no cachan. No cachan. Es que a Rodrigo no sé le gusta poner un cojín amarillo. Oye pero sí poner un cojín amarillo o poner unas poltronas amarillas nosotros lo hemos hecho poner poltronas amarillas la gente dice me encanta. Pero para mí eso no es amarillo. Si uno quiere diseñar con amarillo tiene que ser amarillo. O sea a mí no me parece malo. A mí me gusta no es algo que yo haría personalmente en mi casa pero no me parece malo. De hecho yo mostré un ejemplo que yo encontré que estábamos muy bien diseñados. Pero a mí la gente dijo que no que mucha gente decía como pero no así como que se usaría amarillo pero no así. ¿Y cómo lo usaría entonces? Yo encontré que estaba bien funcionando. Estaba bonito ¿no? Es que estaba bonito. Lo que pasa es que en general en el colectivo se piensa que pero si estamos pensando en amarillo es como pensar en rojo así como tengo que tener un muro rojo un muro amarillo. Y no pues no necesariamente eso. De repente son como porque son colores igual que son muy vibrantes. Entonces como son colores vibrantes como el rojo insisto también es más difícil poder combinar este tipo de colores entonces hay que usarlo con ciertos matices o con ciertos grados por ejemplo todo lleno de amarillos se ve mal pero por ejemplo la foto que tú mostraste esa es mi utilización del amarillo. Así tal cual. A mí me gustaría realmente que diseñáramos algún proyecto así como con estos colores que son más difíciles o que por lo menos no son de nuestra paleta de color habitual para mostrar cómo no podríamos aplicarlo. Yo una vez vi un proyecto que hizo Emily Henderson donde que el niño que el dueño de la habitación que iba a estar diseñando quería rojo y como que el rojo también es cero de Emily Henderson entonces ¿sabes lo que hizo? Es como que puso unas molduras pero no sé deben haber quedado como a un metro ochenta a esa altura y pintó desde ahí hasta el cielo rojo era un pedazo pequeño de la habitación todo lo demás tenía moldura para abajo pero me imagino que tenía quedado tan fuerte pero obvio pero si se veía bien porque en el fondo lo que hizo fue dosificar el rojo ya no era como que hubiera pintado la pizetera roja que en el fondo era como cómo te quedó el mío ahí ¿cierto? pero le aplicó hizo una aplicación pero pequeña sutil de rojo y escogió un rojo que también no era como rojo rojo sino que era un rojo más claro que el distinto tipo de rojo del amarillo de repente la gente piensa en el amarillo pato bueno yo he visto decoraciones con amarillo y se ven muy lindos pero claro también dosificados ahora yo al revés yo pienso como en ocre y siento que están de los noventas porque todo el mundo piensa en ocre es como amarillo amarillo ocre así como amarillo de la señora de las casas de las casas de las toas y decía no, yo soy audaz como el trofa ahora el amarillo antes era como no, yo te soy audaz el amarillo tuvo su momento tuvo su momento muy en los noventas bueno y las telas las telas bueno ya lo comenté en el principio claro que efectivamente igual había que hacer como hay que mezclarlo o sea no necesariamente porque tenemos un sofá que es de felpa que nosotros amamos la felpa vas a tener poltronas de felpa además que tampoco me gusta mucho que todo sea del mismo material a mi tampoco me gusta mucho pero también yo entiendo que funciona pero también entiendo que funciona y que realmente hay gente que por funcionalidad me han preguntado así como oye y podría tener si tengo un sofá de felpa ¿por qué tienen poltronas de felpa? y como igualmente no pero si igual se puede ya porque también es como una tela que es más aperrada ¿cierto? y que es más fácil encontrar en cualquier color no así por ejemplo el cuero que somos los embajadores de la felpa terrible porque en este tiempo no hay tela y no se van a ir recomendándola no hay tela no hay espuma no hay madera no hay nada oye y también te quería comentar sobre algunas poltronas déjame terminar con el tema de las telas que efectivamente o sea que yo creo que si vamos a utilizar una felpa funciona mejor en vez de que estén al lado las poltronas que estén enfrentadas entonces los materiales enfrentados los mismos materiales enfrentados creo que funcionan mucho mejor que uno pues al lado del otro sí ahora yo creo que si por ejemplo quieren usar felpa o la tela que sea el distinto mueble que sea en distinto color para que no se vea exactamente igual sino va a parecer que es un juego de living y tratamos de evitar eso ahora también por ejemplo hay otro chenil que el chenil no sé si es cheleno no sé cómo será pero es una mezcla de chenil no lo hicieron en chumbarón pero no a lo que voy es el nombre porque chenil no sé si es como muestra se no eso es tan típico como se lo se lo se lo se lo me quedo en los comentarios de las personas que viven en otros países a ver si acaso existe la tela chenil sí o no es chenil de todo el mundo sí muchos años es que bueno que también el algodón es una tela que igual puede funcionar ahora pensamos que las poltronas son para una sola persona no estoy pensando en niños que siempre como que me pongo en la opción de los niños y es como ¿y qué va a pensar en los niños? yo bueno pienso en los niños y no tengo el cuero pero el cuero también es una buena opción esto por ejemplo hay una poltrona que es bien icónica que es la Barcelona es esta que es como con unas patitas de metal cruzada ya y la asiento es de cuero ya también tiene unos botoncitos enterrados eso más bien es butones porque son como los botones no van a decir pliegue ahora ese tipo de sillas que es un este de Miss Van der Rohe sí el Miss Van der Rohe ya y él es arquitecto arquitecto diseñada y él hacía y una poltrona que es muy muy icónica ya y que como es de cuero en el fondo es bien aterrada como que aguanta de todo creo que en Rosen tenía una parecida en algún momento ahora nosotros compramos una en París pero no era no era de cuero era de tela era de tela sí pero hay como hay hartas opciones estas y que puede replicar de todo replicar de todo también está como la la el Launcher que es como que tiene una polla a pies me encanta ¿sabes donde lo encontré muy barato? porque bueno es así es carísima sí pero donde lo encontré más barato era en importclub.com ¿sabes qué? esa tienda a mí me gusta no sé cuándo van a llegar pero quiero comprar mi mesa porque mi mesa se me rayó es pésima la cubierta pésima pésima la odio se manchó le puse porque fue una amiga le puse una cuestión con té y no le puso la bandejita por el lado se me marcó entera entera así se marcó y necesito una de mármol importclub la trae son un poquito más caras pero pero no sé yo creo que tú lo vales tú lo vales tú lo mereces amigo dile a Pablo que se la regale para tu cumpleaños que se viene sí se viene ahí está oye otra que oye espérate esa yo la vi en área de design y me senté porque nunca me había sentado en las ¿cómo se llaman? las AIMS dale la launcher y son tan cómodas pero son más como para un psicólogo que se ponga tú para los psicólogos pero un psicólogo pituco porque para pagar esas sillas sí bueno otra que también es muy icónica es la warmchair que es de Sarinem Sarinem el que creó también la mesa tulip la mesa que quiere Rodrigo la de tulip de mármol y Sarinem también hizo esta otra que es el warmchair que en el fondo es una silla que es muy ergonómica ya que es súper cómoda de hecho es un diseño del 46 y que lo siguen haciendo hasta hoy en día ya y tiene como unos bracitos tiene un apoyo a pie también o sea de popular design que vende la esa silla que nosotros hemos usado Arthur que le dice la Smith que la tiene agotada ya lo dice tiene agotada tiene como dos opciones y una ananacada y otra se basa mucho en esta se basa mucho en este diseño mira ahora la warmchair en Rema Time también la venden obviamente en Replica pero ella usa la warmchair o sea como dice warmchair replica ahora lo que me gusta a mí de la warmchair es que es una silla que de verdad es como un diseño muy simple pero a la vez es muy cómoda ya porque yo creo que muchas veces la gente como que quiere estas sillas que tú tú las ves y uno dice como que ahí yo me hundo y desaparezco entre medio porque creen que son más cómodos pero a veces hay diseños que en el fondo están muy bien pensados para que sean realmente cómodos como esta por ejemplo esta silla es súper ergonómica entonces uno queda de tal manera que queda hipera silla pero vas a hablar de la LWS deberíamos hablar de esa porque la LWS será LWS no no LWS que es como la AIMS pero chiquitita bajita ya y nosotros la hemos usado como en dos proyectos pero esa es tan cómoda es bajita pero no quedas juntido pero quedas como quedas tan tan bien puesto que al final es como te cuesta un enorme parate después o sea para la velita no sirve que es la LWS de AIMS o le dicen Low silla Low de AIMS y muy cómoda es mil cómoda es como esta la que tú me estabas comentando la que estaba comentando era la LC2 que es un diseño de Lecobussier que es súper icónica Lecobussier arquitecto en verdad no es arquitecto no el padre de arquitectura pero nunca fue arquitecto o sea fue arquitecto pero pero como se diseñó de todo si él es el como el padre de arquitectura moderna pero nunca fue arquitecto no bueno pero le diseñó esta silla que es muy icónica también ah no si fue arquitecto dice arquitecto pero en verdad yo tenía entendido que no pero dice que fue arquitecto y bueno es una silla que es de cuero y que tiene una estructura de metal de hecho sabes que yo la he visto mucho como en salitas de espera en edificios cooperativos porque tiene este look que es tan bueno es un diseño como muy del modernismo esto modernismo puro cierto donde en el año 29 donde en el fondo es como la funcionalidad por sobre todo ya y es una silla que por ejemplo tiene una estructura de metal por todo el lado cromado que en el fondo contiene toda la parte de tapizada y por dentro el asiento todo es de cuero entonces es una portona que en el fondo es un diseño que no pasa de moda ya en el fondo con un diseño que has vivido tanto tiempo de verdad que no se siente anticuado como que tú lo podrías poner en cualquier casa hoy en día y esta cuestión se ve como actual es raro porque lo que hizo es tan actual es tan se puede utilizar tanto ahora incluso sus sillas y todo eso siento que todas las cosas que hizo son como muy usables ahora y la gente lo asocia a que es algo como moderno si oye y otra silla que también es muy icónica es la wasili o vasili no se como se pronuncia la wasili si la wasili oye de Marcel Brewer que es una silla que también es toda la estructura de metal y tiene como unas partes de cuero que ah ya sé era LCW no LWC era LCW claro ya la la vasili es una silla que es una estructura completamente de metal y solamente tiene como unos trozos de cuero que van encima tensado y que generan como la el espacio para sentarse a mi me da risa porque si tu la veías en todo como en los 90 se utilizó N en las oficinas yo me acuerdo muy en los 2000 haber visto eso no yo lo vi en los 90 pero en las oficinas así como pitucas y era como tú te sentas bien esas cuestiones y claro son a mi no a mi no son para nada a mi gusto no es tan cómoda no es tan cómoda es que eso pasa que no es tan cómoda yo la vi mucho en oficinas lo que tiene esa silla es que uno se sienta y quedas como echadito para atrás y después te querís parar porque como realmente uno toda la estructura y todos los asientos están como es puro cuero tensado entonces si te querés parar después como ahora lo que sí es que si uno la tiene yo les diría o sea esta cuestión de verdad que es súper atemporal y no no pasa de moda así que perfectamente la podrían ocupar todavía en cualquier lado claro y bueno creo que hemos hablado bastante sobre poltronas así que si les queda cualquier duda por favor déjenos los comentarios en youtube y así les respondemos al aire en el próximo capítulo si oye quedé con la idea de él y lo googleé porque dije como tan estúpido así como que después los arquitectos me van a decir ay pero como falacias 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 ya ya pero eso bueno vamos ahora a nuestra sección favorita metinca bueno esta semana hay metinca voy a hacer un metinca muy soa las patillitas de plantas pero puestas en agua entonces les sale la raíz nosotros no hemos dicho tanto pero te juro que pinteres de repente como que me da algunas opciones y dije ay que esto voy a hablar oye y sabes que encuentro que se ve tan bonito incluso me gusta cuando uno le pone en estos floreros que son como transparentes no todas las plantas enraizan en agua pero las que si las raíces se ven hermosas porque crecen así como una forma súper orgánica que se ve muy bonita mi mami lo hace siempre mi mami te enundó para las plantas tu mami si pero en florero sobre todo cuando uno tiene como florero bienes culturales poner patillas así y se ve bonita a mi me gusta oye algún ejemplo de plantas que se pueden reproducir en agua por ejemplo las personas que les gustan las palta se ven bonitas las palta el palto como el huesco obviamente después tienen que plantarla porque es una cuestión de agua de la vida pero también se ven bonita ahora también la monstera también funciona mi mamá te hace la mala madre te la hace siempre o esta es como la potos la potos no la potos esa es maravillosa es que eso sirve con todo esa vive eternamente en agua eternamente en agua yo tengo ahora un par de lidatas también que funcionan también en agua he visto la peperomia la peperomia también la he visto en agua también se ve bien bonita y la la monstera también que se ve muy bonita en agua incluso vi una sanseviera sanseviera también la tiene en agua porque esas no están de agua si pero también la vi como que salía la raíz en agua y como que el pie le dije y se ven bonitas y se ven bonitas como hacían esto con una planta que estaba en tierra y la pasaban así y como que le lavaban todas las raíces para sacarle toda la tierra y después la metían así y las raíces como gigantes se veían muy bonitas en un frasco como en un florero pero florero así pero guau ahora no sé si los paisajistas nos van a odiar con esto espero que se ve bonita ahora sabes que yo creo que realmente si uno le echa suplementos suplementos por ejemplo yo compré un suplemento líquido tú le puedes echar las plantas yo pensaba uno puede echarle aquí porque el agua no tiene todos los nutrientes que tiene la tierra pero si uno le echa suplemento líquido sería casi como un cultivo hidropónico como tener lechuga hidropónica la lechuga también mira la lechuga también que lindo tener lechuga así como en un florero me encantó hoy eso voy a hacer voy a plantar lechuga voy a plantar lechuga hidropónica si precioso se vería me gustó a mi me tincó lo voy a hacer lo voy a hacer ahora mismo a mi me tincan las alfombras de exterior pero no cualquier alfombra de exterior si porque el que fome tú te tincas lo que pasa a mi me gustan porque son alfombras aperradas que tú le podías así la tratabas mal y todo le decís ándate te odio y ahí sigue no 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 son alfombras que son súper resistentes como que de verdad resisten la la inclemencia del tiempo no las puedes dejar en el patio no le pasa nada realmente son tu mejor amiga las alfombras de exterior si y también se pueden usar en el interior si ahora estuve viendo en instagram y encontré una alfombra de exterior que no sé francamente fui en Chile a vender a una así pero usted decía esta era como una alfombra persa pero de exterior que lindo te pasaste te pasaste dos pueblos igualmente es que además vi uno por ejemplo a mi me encantaría tener un alfombre exterior en mi cabaña porque siento que le falta ahí como algo que te amarre si pero yo decía no es que el polvo el polvo el polvo mijo pero el encontré esta y vi una cabaña así como muy perciosa la mía como un living con alfombra exterior y yo dije será para la foto o será real pero era como una alfombra persa preciosa a mi me encanta la alfombra persa o sea yo en alguno de los proyectos que ah no pero no usamos las persas usamos una sola nomás en uno sí en uno sí en el que nos fui que diseñé yo y usamos la persa y la después que no usamos una alfombra persa pero por eso se venía muy similar y eso sí voy a buscar a ver si encuentro oye está la cosa con la con las alfombra con todo en verdad con todo sí el esto está difícil en todos lados ya ahora vamos a la sección favorita de todos los demás amigos Amiga No y esta semana le vamos a decir Amiga No haz verguer de cuero o en verdad cualquier verguer cuartito son tan Amiga No son tan tan como así como es como son como aparatosos son aparatosos y la gente piensa que hoy no es que porque son aparatosos y son como gorditos son cómodos sí en verdad sí son cómodos pero ya hablamos ya de algunos diseños de poltronas de los diseños icónicos que también son muy cómodos pero son lindos y son funcionales más sencillo ya si no necesariamente la gordura es comodidad yo creo que a mucha gente le gusta el celul como que en el fondo se puede tener un piquero arriba de la poltrona y desaparecer pero no necesariamente hay alguna súper cómoda y es porque lo que pasa es que la ergonomía no tiene que ver con la cantidad de relleno que tenga la poltrona exacto y la gente igual piensa que por ejemplo no sé porque sea gordita pero como un berger y a cortito se te va a ver bien de hecho hay berger que no son gorditos y son súper cómodos también o sea hay unos de cuero que son icónicos también no me acuerdo cómo se llaman ahora pero que tienen como capitones en la espalda y todo son súper cómodos y son no son tan gorditos y eso también podrían funcionar bueno y obviamente una amiga así sería las poltronas pero con una polla a pie ese sería como el genérico mira incluso incluso uno puede comprar si el presupuesto no da para la 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 que nombramos uno puede comprarse una poltrona normal con un puff blandito cierto y que se convierta en lo mismo y lo mejor es que el puff después se puede transformar en un acento para otra persona además como muy multifuncional multifuncional así que me parece me gusta tu amiga te gusta la amiga y bueno sería todo por hoy este video está bastante largo y eso que teníamos como tres sí como tres una nota corta pero sí nos salió bastante así que muchas gracias a todas las que nos han llegado hasta este punto y como siempre sigan en nuestras redes sociales arroba blog decorador y suscríbanse para recibir las notificaciones todas las semanas en Spotify Apple Podcast iVox y YouTube déjenme comentar en YouTube o ya saben ya que lo leemos sí pues y nos vemos la próxima semana con una nueva cosa que contarles ya veremos chau chau